¿Qué ha hecho por Puerto Rico en estos dos años y medio que lleva en gestión? Estuvo 15 minutos regañando como si fueran niños chiquitos a legisladores de este pueblo que escucharon a nuestro pueblo, que fueron a las vistas públicas y vieron que era un consenso general en contra de la reforma contributiva que propuso el gobernador. Señor, esto no debió haber pasado. Hemos perdido dos meses y medio hablando de una reforma contributiva mal diseñada, mal pensada, inoportuna, que no le iba a hacer ningún bien a Puerto Rico. Es una pena. Ahora, de cara al futuro, que es lo que debió haber discutido el gobernador en su mensaje de Estado, de cara al futuro, lo que tenemos que hacer es elaborar un presupuesto responsable, un presupuesto realista, un presupuesto que esté, que ronde los 9 mil millones de dólares, que no afecte el desarrollo económico de Puerto Rico. Ahora, de cara al futuro, tenemos que promover los sectores productivos de Puerto Rico, no castigarlos, sectores como el de la manufactura, los servicios, la tecnología, el turismo y la agricultura. Es hora de echar a andar a Puerto Rico. A Puerto Rico lo que le hace falta es liderato. El liderato que no demostró el señor gobernador en su mensaje de Estado esta noche. Muchas gracias.